Les pido una disculpa porque hace rato les dije que esta pieza estaba dañada pero en realidad era esta, esta pieza va aquí adentro pero estaba pegada y no me acordaba entonces lo que miraba era esta pieza dañada no tengo una nueva y aparte al parecer se quebró uno de los de los empaques de fierro que van aquí y no sé cómo pero terminó una pieza adentro de fierro adentro de aquí de este y pues lo dañó todo, ya no entra y este pues ahí tenía otro que al parecer no está dañado tal vez tiene unas marquitas por aquí que por eso lo saqué pero tenía otra pieza de estas y otro pistón no es buena idea usarlos ya cuando están dañados porque pues puede ser que no dure mucho la bomba pero no tengo otra opción ahorita porque tengo los empaques en aceite y no tengo las piezas nuevas, este es el dañado entonces aquí tiene una marca muy profunda de un pedazo de del empaque de fierro este tiene algunas rayitas, unas marcas pero me voy a arriesgar porque ya tengo los empaques en aceite me voy a arriesgar a usarlo así y pues voy a mostrarles el proceso de armarla si no funciona ya después les digo que pasó pero por lo pronto lo vamos a hacer así entonces déjame arrimo más la cámara que vamos a empezar por los empaques de arriba son estos cuatro que son no, más bien son cinco tres azules y dos de cuero y estos llevan este de metal que tiene también la ranura así va así y y este otro de metal también que van a parte de arriba y aquí tenemos completo el empacado de la parte de arriba esta parte de aquí va a ir hacia adentro aquí de esta forma ok voy a meterlos uno por uno solo quería mostrarles y aparte siempre trato de de meterle aceite adentro aceite de motor para que se lubrique todo ahí pero entonces vamos a comenzar por esta pieza que entra hasta abajo ahí está vamos a ver si el resto de los empaques entran bien es más fácil uno por uno ok voy a hacerlo acá en la mesa para no batallar asegurándome que queden bien bueno lo mejor posible pero en la en el orden correcto después de eso esta lleva un empaque aquí que es de los más pequeños ahí está ese empaque y también lleva esta en la parte de arriba nos vamos a esperar para poner este pero no se nos tiene que olvidar ya cuando pongamos el pistón y este va así y todo esto va a hacer que se acomoden bien los empaques ahorita no lo voy a apretar solo lo voy a poner porque todavía tenemos que poner el pistón ok ok ahora esta pieza ya está vamos por vamos por esta esta lleva este empaque primero que va hasta el fondo vamos a secarle bien para echar el aceite ponemos aceite y vamos a poner este empaque primero aseguramos que quede bien ahí está en el fondo después necesitamos necesitamos oh no me falta una pieza todavía está dentro del agua se me pasó a limpiar esta voy a darle una cepilladita y una secada pero necesitamos quitarle toda la la pintura que tiene pegada que voy a hacer el corte aquí para no quitar tiempo y ahorita que está lista le sigo ok estamos listos ya está la pieza limpia y después ahora si sigue esta queda en el fondo vamos por el balín grande el nuevo lo ponemos en el centro y al último viene esta pieza aseguramos de que entre bien hasta el fondo y así queda esta pieza ya está lista ok vamos por el pistón de arriba vamos a comenzar primero por el balín pequeño para que no se nos vaya a olvidar primero ponemos el balín pequeño ahí y ahora sí ok similar a la otra tenemos esta pieza con esa ranura va a ir así en el estos empaques ya vienen armados igual son tres azules y dos de cuero el que tiene el círculo este vamos a usar este aquí y en el otro lado tenemos este igual con un poquito de de desnivel el círculo este lo vamos a poner en la parte aquí y tenemos estos dos ok entonces ahora que tenemos esto déjame reviso la instrucción porque aquí ya como que no estoy seguro los empaques van a ir pusimos esta al último la parte así de arriba esto va a ir oh no esto va a ir hacia adentro aquí hasta ahí ok y en la otra parte vamos a poner esta de metal que tope hasta arriba y esta esta va a ir con el hueco hacia abajo ok ok déjame les muestro esto es lo que a veces me causa problemas ok entonces seguiría esta vamos a decirla así seguiría esta aquí con el arnón hacia abajo pues así se mira los bordes hacia abajo luego la de metal vamos a ajustar con los dedos nomás para que esté para acomodarlo todo y ahí queda ya solo hay que apretarla poniéndola en la prensa al torque que nos está pidiendo que el torque es de 3 libras déjame lo hago a ver cómo nos va ya tengo mucho que no lo hago y las últimas veces agarré el quick pack que es mucho mejor porque ya viene todo acomodado como debe de ir pero esto es lo que hay así que vamos a ver si podemos esta ya la tengo a 3 libras según yo ok ahí está en 3 libras vamos a ver parece que ahí está ok todo lo que puedo darle ok ahora sigue esta pieza esta tiene estos dos empaques uno va en la parte de aquí arriba y el otro va en la parte de abajo el de la parte de arriba es un poquito difícil de poner pero es muy importante que lo pongamos con cuidado para no estirarlo pero este va así y solo tienes que tratar de de pucharlo parejito ahí está así va y el de abajo es más fácil en vez de ponerlo aquí es más fácil ponerlo adentro que de hecho todavía tiene el viejo acá estaba el viejo si lo tratamos si lo tratamos de poner así la verdad es bien difícil de que entre entonces lo que hago yo es este meterlo primero aquí lo pucho hasta el fondo se pucha hasta el fondo y ya se mete este y pues ahí se ensambla después de eso vamos a meter el pistón aquí y esto va a entrar forzado le ponemos aceite para que no se nos dañe pero esto tiene que entrar forzadito aquí lo que hago es utilizar este utilizar un perno viejo o más bien un este un pistón viejo lo pongo aquí y lo vamos metiendo poco a poco suavecito para no dañar los empaques una vez que llega donde ya no puede pasar más lo ponemos en la prensa y vamos a hacer lo mismo ok más o menos hasta ahí lo pasamos todo ahí está ok ahora que ya tenemos esto ahí ponemos esta pieza aquí también lleva un empaque que es uno de los que nos quedan el grande va a ir hasta el fondo acá hasta ahí ponemos este así ok ahora sí ponemos el gorrito el gorrito este antes de que se nos olvide un desarmador dejarlo un poquito ahí ahí está ok ahí quedó así quedó y al último ponemos esta pieza todavía nos queda un empaque que es este pequeño y este va aquí creo que los dos pequeños son de la misma del mismo grosor así que el pequeño este y este creo que son casi iguales el último nomás ponemos esto aquí y ya estando puesto todo no se nos olvide apretar todo ya estando puesto es mucho más fácil ok ahorita nomás lo ponemos así pero ya está armado que es lo que queríamos ok ahorita que tenga todo limpio tal vez no va a ser hoy que hoy tengo que ir pero ya que tenga todo limpio les muestro ya que esté armada y funcionando pero voy a tratar de evitar cosas del video donde se pierde mucho tiempo para que ustedes puedan mirarlo lo más lo más importante lo que es el puro armado ok ok amigos ya está lista la bomba esta también le cambié esta clavija porque tenía esta ya estaba muy dañada ya no tenía la tierra y le puse una nueva y también reemplazamos la pistola por una contractor PC es la misma que traía pero a esta se le quebró el este metal que te protege la mano de no golpearte y aparte de que no se dispare la pistola accidentalmente pero pues ya quedó se las voy a mostrar como les había dicho no me sentía muy seguro con con alguna de las piezas pero si está funcionando vamos a ver cuánto nos dura lo mejor ha sido reemplazarle todas las piezas bien pero no las tenía así que ahí les va vamos a ver El retorno está dejando escapar presión Y eso mismo le está pasando a la otra Pero si pueden ver No son los empaques, es el retorno Vamos a ver este Vamos a ver si Ok Estaba mal acomodado Parece que está fallando también Me acaba de pasar en otra En otra máquina que tengo Que también me está haciendo Lo mismo retorno, ya encargué uno Encargué uno chino Que me cuestó 30 dólares Así que vamos a ver cómo funciona Pero ahí está Como pueden ver ya sostuvo la presión Era el retorno el que estaba Estaba mal Y tal vez También se lo cambie a esta Voy a ordenar uno original de Graco Y voy a instalar el chino en la otra A ver cuánto dura A ver cómo funciona Y pues ya veremos Pero ahí está Como pueden ver ahí quedó Pero bueno amigos Pues esto es todo Hasta aquí voy a dejar este video Ojalá les haya gustado Ojalá les sirva No olviden suscribirse Dale like, compartir Y nos vemos en la próxima Saludos Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!